Tenemos que tener entre algodones porque recorre el país. Claro, nos cuida. Nos cuida, va por los lugares más humildes y le pasa esto. El doctor Walter Zanabria, otorrino laringólogo, recorre el país, destacaba eso. Para ser descansarán en su tarea por buen tiempo, pues los dos equipos que utiliza cayeron en poder de tortoleros, quienes anoche rompieron un vidrio lateral de su automóvil para llevarse todo, incluidos los instrumentales. Ahí está, se reventaron. Un perjuicio tremendo, otros elementos también. Con mucha desazón, radicaba la denuncia en la Comisaría Primera Central de San Lorenzo. Siete minutos bastaron para que esto ocurra. En el primer caso. Walter Zanabria. Bueno, lastimosamente instrumental, es como el corazón de un médico. Y si realmente este robo golpea mucho porque las cosas que tengo con las cuales tengo que trabajar, realmente, son las que fueron ultrajadas. La idea es recuperarlos, ¿cómo hacemos? Yo quiero las personas, si es que llegan a ver las personas que tienen los instrumentales, son instrumentales para otorrino laringología, o sea, son instrumentales muy específicos que no les va a servir absolutamente ningún otro médico. Entonces no van a poder ni siquiera revenderla a ningún otro médico. Yo quiero que se puedan comunicar conmigo para recuperar mis instrumentales, ¿verdad? Mi número de teléfono es el 0982-266-066. ¿Dónde estaba tu vehículo? Mi vehículo estaba ubicado en la calle y en cuestión de cinco a siete minutos aproximadamente que dejé el vehículo en la calle. ¿Frente a tu casa? Frente a mi casa. Pero son dos vehículos. ¿Esto tiene relación también a este otro vehículo? Y estaban los dos vehículos, uno estacionado frente al otro. Y en cuestión de siete minutos mi alarma sonó, solía ver la persona que vive frente a la casa y ya estaban los dos autos con la ventana rota. La señora le robaron su cartera y a mí me robaron una maleta lleno de cajas de instrumentales de otorrino laringología. Yo tenía todos los instrumentales en mi vehículo porque yo me voy por Eusebio Ayala, Itacurubí, La Cordillera, San José de los Arroyos, Coronel Oviedo. Y después vuelvo nuevamente pasando nuevamente por Itacurubí, por San José, por Eusebio Ayala porque ahí llevo todos mis instrumentales. Hoy, por ejemplo, el día de hoy le vi a un paciente que tenía cáncer de laringe y con un endoscopio de 70 grados justamente le estuve evaluando. Entonces uno nunca sabe con qué se va a encontrar en el interior y llevo todo en una maleta grande.